Young Blessed, Valentina Merlo No te puedo borrar de mi memoria Quiero tenerte junto a mi De la soledad tu eres mi escapatoria Por eso te canto así No, no encuentro la razón Para olvidarte No, no encuentro la razón Para alejarme No, no encuentro la razón Para olvidarte No, no encuentro la razón Para alejarme Y aquí sigo pensando Busco la manera para poder vernos He tratado mil formas y tu cora no entiendo Oh, 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 oh Todas mis noches siguen rondando esos recuerdos Oh, 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 oh De tu y yo riendo Oh, 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 oh Cada beso tuyo baby me hace bien Quiero tenerte conmigo No me importa lo que cien Aprovechemos el momento Que la vida no es pa' siempre Y yo fui demasiado paciente Oh, 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 oh Quiero estar contigo este año nuevo Oh, 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 oh No, oh, oh Siempre conmigo serás amor pleno Oh, 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 oh Hubo conexión Cuando nos vimos tú y yo Oh, 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 oh No hay discusión Si estar contigo es mejor No, no encuentro la razón Para olvidarte No, no encuentro la razón Para alejarme No, no encuentro la razón Para olvidarte No, no encuentro la razón Para alejarme Estoy ansioso por volver a verte Y así poder acariciarte Mirarte a los ojos y besarte Escribirte mil canciones Y al oído dedicarte Decirte lo mucho que me causaste No quiero nada más Que pasarte un poco en vos No quiero nada más Que pasarte un poco en vos Suena Valentino Barbo Junto a Young Blessed Young Blessed Amo en el decor Oh, oh, oh No, no encuentro la razón Para olvidarte